Señor Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi alma dura y desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi alma dura y desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, cansado del camino. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi alma dura y desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, en tu presencia, Señor. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos, Señor.